...ver los uniformes oficiales de la selección germana durante los próximos años, ocho años. Bueno, no sé qué pensaba la Bundesliga, la verdad. Tony, ¿cómo estás? Bien, pero no me desconcentras cuando dices esos números así, comenzando Sport Center. En México arrancó la jornada 4 del torneo de apertura de fútbol con el duelo ante Veracruz y Tigres. Con eso arrancamos esta edición. Vamos al duelo, jornada 4 en el puerto. Veracruz tiene racha de tres partidos sin perder en casa. Busca su segunda victoria. Su última derrota fue el 31 de marzo, un 5-0 ante Pachuca. Tigres racha de ocho partidos sin ganar y no consigue victoria como visitante desde el 14 de marzo. Primer tiempo, minuto 25. Jesús Antonio Molina para Walter Gaitán. El divino se quita Bernal. Va a intentar, ¿qué? No sabemos si es un centro, un disparo. Lo cierto es que el balón directo al travesaño. Y Tigres se perdía la primera oportunidad. Al 27, dos minutos después, la pared entre Negro Sandoval y Andrés Ríos, que le pega así. Cirilo Saucedo tapaba el tolo, dando más instrucciones que un fiscal de tránsito. Balón para Cesario Victorino, que le pega. Y Cirilo Saucedo de nuevo mandaba al córner. Segunda parte, Nery Pumpido hace un cambio importante. El chileno Héctor Raúl Mancilla ingresaría por Aldo de Nigris. Y Mancilla en la primera oportunidad estuvo a punto de conseguir el tanto para Veracruz. Ataca Tigres. Quiquín Fonseca se lo va a dar a Walter Gaitán, que se le pega y la manda a los músicos. No me voy a preguntar porque sí hay unos músicos ahí, ¿eh? ¿Seguro? Se lo puedo asegurar. Saques de banda. Héctor Mancilla sexto. Media vuelta y Cirilo Saucedo otra vez figura tapando ese disparo. Yo vi las porristas, nada más. No, estaban los músicos. Guillermo Marino, pase espectacular. Mejor la definición de Quiquín. Y se acababa la sequía. Tenía 333 minutos Tigres en anotar un gol. Y Quiquín terminaba con todo eso. Pero dos minutos después, tiro de esquina del negro Sandoval. Cabezazo increíble de Héctor Mancilla. Qué manera de cambiar el palo. Y la letra de Tiburón presente ahí en el puerto. Yo no creo que fue con la cabeza, creo que fue con la letra, ¿eh? Bueno, con lo que haya sido imparable ese cabezazo. Ahí estaba el disparo también de Andrés Ríos. Se lo perdía y después el Quiquín. Intentando una más, pero no podía conseguir su segundo tanto en el partido. Tiro libre para Veracruz, Irenio Suárez. Ve perfectamente habilitado a Mancilla, que los hace pagar con su segundo de la tarde. Ahora la letra es doble. Después del segundo tanto, tercero para él en la campaña. Imperdonable aquí la falla de la defensa de Tigres. Otra derrota para los del Tolo. Y Veracruz vuelve a ganar en el puerto. Dos tantos a uno se impuso el Tiburón. En su cuarto torneo como técnico en México, Neri Pumpido llegó a 27 victorias. El Veracruz sumó su segundo triunfo del clausura 2007. Américo Gallego llegó a 90 partidos dirigidos en México y sumó su derrota número 27. No gana en las primeras cuatro fechas de un certamen por segunda temporada consecutiva.